démosle like, like en el coso, suscríbanse al canal de Twitch del Tío Franco, que esto va a seguir muchachos, esto recién empieza bueno, estoy esperando Luis Luis, tus contradicciones son insalvables, estimado abogado en realidad hay un amigo mío y mi abogado también, que abogado es el que ejerce, no el que se recibió no importa, dígamosle abogado abogado Luis Novaresio abogado Luis Novaresio tus contradicciones son insalvables tus contradicciones son insalvables, sé que te has enojado porque acá hemos dicho una y otra vez si no querés que te acusen de kirchnerista primera tarea que uno puede cumplir es no ser kirchnerista, bueno, has querido ser todo lo kirchnerista que has podido ser bueno, listo, perfecto en cuestión de horas pasaste de no saber quién era el tío Franco a saber cuántas veces me entrevistaste cuáles fueron los temas por los que me entrevistaste faltó que digas que le digas al querido doctor Ricardo López Morfé cómo me había besado el traste, el trasero en esa entrevista pero no importa, no importa, no importa no importa, no importa ahora, después de que apareció la braña después de que apareció un montonero contando cómo inventó cómo él es el creador del número de los desaparecidos después de que el museo de la memoria te desmiente después de que la señora Fernanda Mejia te desmiente después de todo eso y después de haberme atacado abiertamente en la radio en la televisión de haber promovido mi cancelación de haber promovido a ver si me echaban de la lista después de todo eso y de haber sido totalmente rectificado espero tus disculpas espero que pidas perdón Luis pedí perdón hermano pedí perdón pedí perdón y te voy a decir una cosa que le dijo el doctor Alfonsín a los a los muchachos en la rural no es democrática porque a vos te encanta Alfonsín te encanta la parte progre la parte políticamente correcta de Alfonsín eso te encanta no es democrático no es democrático promover la cancelación de un precandidato a diputado de la nación argentina no es democrático sobre todo por haberle indigado algo que no dijo es de buena persona pedí perdón es de una persona decente honesta y honorable pedir perdón operaste en mi contra lo hiciste mal fuiste rectificado operaste en mi contra con falacias con mentiras pedí perdón pedí perdón no hace falta que me invites ni que llames para cancelarme no hay problema no hay problema no te enojes no te enojes con otros pedí perdón si le debo una disculpa a Franco Rinaldi la verdad que yo le debo una disculpa yo haber promovido su cancelación haber tratado de presionarlo en vivo al doctor López Murphy a ver si lo echaba de la lista estuvo mal no se hace no se hace no es democrático no mejora nuestro debate ni nuestra discusión pública pedí perdón Luis rectificá vos ahora a todos aquellos que dicen que sos un rancio operador del kinerismo rectificálos vos y pedí disculpas de si me equivoqué no hay problema hermano no es ni la primera ni la última vez que te va a pasar no es ni la primera ni la última vez yo tiendo a pensar que no fue un error pero no importa acepto tus disculpas pero pedilas pedí perdón pedí perdón pum 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 mientras vos le hacías porque vos me quisiste acusar de fascista de sexista de misógino y no sé cuántas cosas más mientras vos le hacías desde un canal ultra oficialista durante todo 2020 le hacías la claque aplaudías y traías a los médicos para promover el terror en la población en el pueblo argentino yo tenía la constitución papá hicieron memes del tío franco con la constitución hicieron videítos del tío franco defendiendo la constitución de la nación argentina mientras vos le hacías la claque al gobierno a la infectadura le hacías la claque al gobierno de Alberto Fernández la llevabas a la señora Sarlo para que debiera para que tratara de darle una consistencia intelectual que a vos te falta a la estupidez de que acá no se violaban derechos ni garantías constitucionales también podría pedir perdón Beatriz porque Beatriz faltaba que diga no pero si Alberto Alberto no tiene el mentón musoliniano ¿eh? ¿qué más le faltaba decir? no tiene la personalidad no pasa un curso de no pasa un curso de teoría política no pasa teoría política teoría política y social uno no la prueba no la prueba no la prueba Betty le digo a mi público estoy trabajando vamos a tener un servicio de internet que me juran y me perjuran que no se corta más como dijo el presidente como dijo el ex presidente no se corta más no se inunda más bueno esto va a ser no se corta más no se corta más ¿eh? vamos a tener un servicio así bien vergón bien vergón bien grande lindo poderoso potente que me dijeron no se corta más ¿sale? hay que ponerse así que muchachos ahí tienen el QR los que entran por YouTube tienen ahí el cafecito igual si no se lo digo van a la aplicación ese cafecito un café con franco en cafecito ping ping en la urna hermano pum 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 pongan papá que esto en stream yares en dólares estamos mejorando la calidad del internet esto es todo emprendimiento privado papá esto es todo emprendimiento privado así que pum 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 en la urna en la urna muchachos vamos a ver vamos a ver